No quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el fondo oscuro y fresco de una vasita de barro En el fondo oscuro y fresco de una vasita de barro Cuando la vida nos lleve como una cortina de años Cuando la vida se pierde tras una cortina de años vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Y vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Vasija oscura y triste Alma de verdes collados Arcilla cocida y dura Alma de verdes collados En mi sangre llevo aquí luz de los antepasados Sol y sangre de mi cuerpo Sol de mis antepasados Aquí nací y aquí vuelvo Arcilla vaso de barro Aquí nací y aquí vuelvo Arcilla vaso de barro Con mi muerte vuelvo Con mi muerte vuelvo aquí A tu polvo enamorado Con mi muerte vuelvo aquí A mi polvo enamorado Normalmente la flor de cempasóchil se usa para adornar las ofrendas mexicanas Se dice que estas flores se colocan para guiar el camino de los difuntos desde el otro mundo Es por eso que también se acostumbra a llevarles a los panteones para adornar las tumbas y altares de los difuntos Según la tradición católica el primero de noviembre se celebra a todos los santos y el dos a los fieles difuntos Sin embargo en la tradición popular el primero se celebra a los niños fallecidos o muertos chiquitos y el dos a los adultos o muertos grandes El camino dorado de flores guía a los difuntos para su salida y para su regreso al pantelón En muchos lugares de México la gente les reza y les canta así Salgan, salgan, salgan Ánimas de pena Que el Rosario Santo Rompa sus cadenas Que el Rosario Santo Rompa sus cadenas Mataron mi llanta Mataron mi rita Pero no pudieron Pero no pudieron Matarme la vida Salgan, salgan, salgan Ánimas de pena Que el Rosario Santo Rompa sus cadenas Que el Rosario Santo Rompa sus cadenas La ofrenda toma una importancia primordial en estas fiestas de días de muertos La integran elementos como El agua La sal Los pétalos de flor de Sempasuchit La flor de los muertos El incienso o copal El papel picado de flores La luz de velas Y por supuesto el pan Toman un significado más profundo y místico Ingredientes de nuestro ofrecimiento que nos ayudan a invitar Proteger y encaminar a las almas de los seres queridos hasta el hogar donde descansa cada ofrenda y después en su camino de regreso La comida favorita es servida en el altar Se llena de frutas postres, platillos pan dulce calaveritas de azúcar agua café ponche té brandy cerveza tequila y mezcal Todo a manera de ofrenda Haciendo una recepción para nuestros amados seres que descansan en paz y que ese día regresen a compartir unas horas al mundo terrenal donde su familia los recuerda con amor que son las que nos ayudan a participar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!